¡Oh, oh, oh! Luchándose rojos y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si a la serilla del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería muy correspondido Con las caricias de amor Y eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Y acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así se ve más fe Morena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Y eres flor, eres hermosa Y eres perfumada rosa La dueña de mi querer Y eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Y acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Ay, quedó como el rojo Cruzando cerros a rollos Fierro Fierro Arpego 23 23 .